Barcelona Sporting Club viajó hacia Brasil para el partido de vuelta ante Palmeiras por octavos de final de la Copa Libertadores. Los amarillos no están en su mejor momento, apenas han logrado sumar 3 puntos en esta segunda etapa, pero están con la expectativa de hacer un buen compromiso en Brasil para traerse la clasificación. Sí, siempre estamos motivados con motivos, es una prioridad la Copa ahora, sabemos que no estamos pasando bien, pero ahora toca traer la clasificación. Ir a trabajar, hacer un partido inteligente para poder traer ese resultado que queremos. No, nosotros queremos ganar, ir paso a paso, ganar, ahora tenemos a Palmeiras y bueno, vamos a pensar bien y tener los pies sobre la tierra y dar lo mejor allá. Luis Kunti Caicedo espera sumar minutos en cancha ante el equipo brasileño. Sí, sí, obviamente, creo que acá para eso se trabaja, para estar muy bien y cuando el profe dé la oportunidad, aprovecharlo al máximo. Mario Pineda viajó con el resto de la plantilla tras recuperarse de sus dolencias, mientras que Gabriel Márquez y Ariel Nahuelpán no viajaron por presentar lesiones. Informo desde Guayaquil para Orovisión, Jorge Selly. Volvemos a ver el mundo. Más información en prison. Otra zona 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 confortable. Gracias.